Entonces, vamos a darle, pues, inicio a la grabación y antes de nada les iba a comentar algo. Yo sé que las calificaciones de la fase 3 hay que entregarlas mañana, ¿cierto? Pero como vemos tres días después del día de la entrega, es posible que me demore un poquito por ahí hasta lunes o martes, pues sí, no hay ningún inconveniente. Vale. Yo voy a tratar de que sea lunes o martes. ¿Ah? ¿Para la calificación? ¿Hay problema? Sí, pero no hay problema. Sí, es que yo, ustedes saben que yo trato de no entregarles nunca tarde la calificación porque yo sé que la necesitan, o sea que voy a hacer un esfuerzo de tratar de entregarla lo más rápido posible. Bueno, vamos a compartir la pantalla y importante para esto es que vamos a ver, bueno, voy a abrir la pantalla. La guía de actividades también, que es esta, la rúbrica de la fase 4 cálculo del radioenlace, que es esta que tenemos acá, ¿cierto? Que se debe entregar ¿cuándo? Se entrega el 28 de noviembre. Después de esa fecha no podemos, no podemos tener más fechas adicionales. ¿Por qué? Porque ya entra diciembre y resulta que ya entra la fase final, que no podríamos, para que lo sepamos. Esa es una fase, pues, que no tendría forma de, es una fase que no tiene forma de, 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 aplazamientos. ¿Cierto? ¿Cierto? De pronto al 29, 30 de noviembre máximo, yo sí les puedo permitir, 30 de noviembre. A ver, ¿noviembre cuántos días tiene? Es que yo no sé en este momento. 30 de noviembre, yo sí les puedo dar unos tres digital más. Pero en diciembre no, porque es que, ¿por qué? Porque acuérdense que es que entra la fase final y la fase final del curso, vamos a mirar qué es lo que pasa con esa fase final del curso. En la información inicial, del entorno inicial del curso de antenas, tenemos según la agenda, pues, de la agenda del curso, tenemos que esa fase final, que es de 125 puntos, empieza el 29 de noviembre. Entonces, se les cruzó guía. Es por eso que yo trato de que esta, que, que es la fase 4, que da hasta el 28 y que tienen 22 días, pues, no vayan a tener ningún inconveniente. Yo les puedo hacer web conference hoy y la otra semana para que hagamos guía y otra web conference para revisión de la actividad. La fase, yo podría hacer un ejercicio donde explique qué es lo que tienen que hacer, algo antes del 29 de noviembre. O sea, que la estaría haciendo por ahí por los lados del 27 de noviembre, antes de iniciar esto. Lo hago, lo muestro, les mando unas diapositivas, así mismo me presentan la actividad con la diapositiva. Yo les califico, me mandan el video, les califico el video. Y esa es la fase de los 125 puntos para no tener que hacer eso a cada uno, porque no sabemos que se les crucen los horarios uno por uno. Entonces, mejor con los videos. Yo les digo qué características debe tener ese video. Y en esta, pues, no se hace realimentaciones. Es para que lo tengan claro, porque esto es una fase que solamente dura una semana. Es por eso. Porque no dura una semana. Solo dura una semana. Mírenlo acá. Esto es prácticamente de una semana. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la guía de actividades hay que definir qué es un radioenlace punto a punto. Para definir lo que es punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto, yo les puedo subir una documentación de Ubiquiti para que lo definan. Y también de la ITU-T, para que lo saquen de ahí. Entonces, las características de un radioenlace en cuanto a la zona de freno, el consultar cómo se calcula, yo se los voy a pasar en diapositivas. O sea, que este numeral B y C ya lo tienen. El definir las pérdidas de propagación de un radioenlace y calcular cómo se calcula, también se los voy a pasar. El definir qué es un presupuesto de potencia de un radioenlace y calcular cómo se calcula, se los voy a pasar hoy. El definir la indisponibilidad de un radioenlace y consultar cómo se calcula, pues, lógicamente, van a calcularlo ustedes. Van a definirlo ustedes, perdón. O sea, no todas las numerales, pues, se los puedo pasar. Para que ustedes también vayan a ir acá con sus picas. Definir curvatura, ¿cierto? Por lo menos el B, el C, el D, se los doy, pues, como para que ustedes vayan avanzando rápidamente. La parte del E también. Bien, o sea, solamente tienen que ir a definir la curvatura terrestre y cómo se calcula. Y la parte de indisponibilidad, la parte del E también se las doy. Los parámetros básicos del radioenlace también. Los equipos también, yo tengo ahí equipos. Información técnica detallada de desplazamientos como antenas y radioenlace correspondiente. Esto lo hacen ustedes por las coordenadas de latitud. Longitud y altitud de quién. De la coordenada A, la coordenada B, la coordenada C que hicieron en la fase 2. Y los respetidos perfiles de elevación, ojo, que ahí nos tienen que tener. Me van a colocar los dos. El Google Heard y el Airling de Wikity. Que se vea que hay una lista entre A y B y entre B y C y entre A y C. Me van a colocar esos tres perfiles de elevación. O sea, que son en total seis perfiles. Porque vamos a colocar los del Google Heard y los del Airling de Wikity. Como para poder mirar y determinar, pues, uno ahí ya los compara. Y, por favor, no me da mis imágenes sin el nombre de abajo. Por ejemplo, figura 1, radioenlace de A a B. Distancia de tantos kilómetros. Realizado en Google Heard. Fuente. Por ejemplo, ¿cierto? Si es con el Airling de Wikity. Radioenlace de A a B. Realizado con la herramienta de Airling de Wikity. Y, bueno, distancia, tantos kilómetros. Fuente, autor. ¿Cierto? Aquí, realizar el cálculo del presupuesto de potencia del enlace es para cada uno de los enlaces. O sea, aquí uno debe calcular el presupuesto de potencia para el radioenlace de A a B y de B a C. El de A a C no lo hace. Para calcular los elementos del radioenlace, el lado de la transmisión, que es potencia de transmisión, pérdidas en el cable y ganancia en la antena. Esto lo sacan de donde? De las... Del tatachío, o sea, de la hoja de datos. Potencia de transmisión. Muchachos, la potencia de transmisión, como no nos están pidiendo la PIRE, potencia de radioisotrópica equivalente, sino la pérdida, la potencia del transmisor. Entonces, primero me van a colocar la potencia del transmisor, las pérdidas en el cable y la ganancia de la antena. Pero, para calcular el lado de transmisión total, sí hay que colocar la PIRE. ¿Cómo se calculó? Potencia radiada isotrópica equivalente. Ahí sí es la parte del lado de transmisión y la colocaríamos como potencia de transmisión. En la zona de propagación, es la parte de... Se determina la curvatura terrestre, calculada matemáticamente, se determina para la zona de Fresnel, para el radioenlace de A a B y para el radioenlace de B a C. Las pérdidas en espacio libre, ojo, para el radioenlace de A a B y para B a C, es diferente. O sea, que hay que hacer dos cálculos. ¿Por qué? Porque es que las pérdidas en espacio libre dependen de la distancia. Y los dos enlaces, pues, tienen diferentes distancias. Entonces, van a tener diferentes pérdidas en espacio libre. Y en la parte del lado del receptor van a calcular, van a hacer lo siguiente. Antes que cualquier cálculo, me gustaría que me colocaran la ganancia de la antena receptora, la sensibilidad en el cable, la sensibilidad del receptor, ¿de dónde sale? De la hoja de datos del transmisor. Cuando usted colocó la potencia del transmisor, allá del ladito está la modulación y está la sensibilidad del receptor. Ese valor que aparece ahí negativo es la sensibilidad, pero cuando uno lo pasa al otro lado, que ya vamos a ver, pasa positivo, que es en decibelios milivatios. Y uno también puede calcular la potencia del receptor. Esa ecuación hay que colocársela a ustedes en la... Hay que colocarla en el foro para que la puedan calcular. Igual en el laboratorio la vamos a ver. ¿Cómo se calcula la potencia en recepción? Ahora, con los datos obtenidos, ¿en dónde? Pues con los datos que teníamos en la fase 2. Tenemos que hay que colocar la longitud, latitud y altura del quién? De la coordenada en A. La coordenada en B, que es la repetidora, la longitud, latitud y altura, que nos dio desde el principio en la fase 2. En la parte individual, porque todo esto es parte individual, o sea, que son sus propios puntos coordenados. Y en la ubicación de la unidad C, que tenemos esta, sería la de destino, sería en longitud, latitud y altura del punto. Importante, hay que llenar esta tabla. Mire que es muy sencillita. Dice, coordenada de A. Este es el primer enlace. Coordenada de B a C. Este es otro enlace. Aquí, coordenada de A a B. Entonces, la distancia, me están pidiendo que sea en kilómetros. Frecuencia central, frecuencia mínima, y aquí frecuencia máxima. Miren que acá es potencia del transmisor, hoja de datos. Pérdidas en el cable también de datos, hoja de datos. Ganancia de la antena, de la hoja de datos. Menos las pérdidas en espacio libre, porque uno ya las calculó. ¿Para quién? Para el radioenlace de A a B. De todas formas, ahora les muestro un ejemplo de ese cálculo. Menos las pérdidas en espacio libre, y hay que calcularlo para el enlace de A a B y para el enlace de B a C. La antena receptora, pues si voy a usar la misma antena que usé. Hay unos que me usaron unas antenas muy buenas, que son antenas altamente directivas, pero después dijeron que iban a usar sectoriales. Yo ahí solamente les rebajo cinco punticos. Yo no estoy rebajándoles duro. O sea, pues yo estoy tratando es que, más bien en la fase 3 sepan como que se equivocaron, y si mucho les rebajo cinco puntos. Porque es que poner 60 puntos es cuando uno nunca se equivoca, ¿cierto? Pero es nada más como para que ustedes se contextualicen. Es solamente por eso. Entonces, acá, por ejemplo, la ganancia de la receptora es en decibelios isotrópicos, y si me van a usar la misma antena que usaron en la coordenada A, la misma antena me la van a usar en la coordenada B, pues ahí me colocan la misma ganancia, ¿cierto? Las pérdidas, pues van a ser las mismas pérdidas en la parte de transmisión que en recepción. Y la sensibilidad acá me la van a sacar de la potencia del transmisor. Si me van a usar el mismo transmisor para el enlace de A a B que para B a C, pues lógicamente acá me van a colocar el mismo valor de sensibilidad. Hasta ahí queda claro, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hay que hacer una, ¿cómo le llaman a esto? Aquí me meten el valor negativo de la hoja de datos, y menos por menos da más. ¿Sí me hago entender? Porque esto es menos la sensibilidad del receptor, entonces menos por menos da más, entonces queda sumando con todos estos términos. Es para que se entienda la cosa. ¿El grupo qué va a hacer? ¿Realizará el análisis del friended y explicará la utilidad? Pues la utilidad para el análisis del radioenlace. ¿El grupo qué va a entregar? ¿Cómo entrega? Estos son los números numerales que el grupo debe hacer. Entregará una sola tabla donde estén los datos del radioenlace. El grupo entonces también que entregará el presupuesto de potencia es el cálculo para el proyecto. El grupo puede explicar de forma detallada el margen mínimo, ¿cierto? Ahora les explico qué es eso. En el presupuesto de potencia para alcanzar una cierta tasa de bits. El numeral 13, ¿cuál es? Es el mismo margen. O sea, SNR significa relación señal a ruido. Porque es signal noise, signal es de señal. Noise es de ruido, ¿cierto? Entonces relación señal a ruido. Para el proyecto planteado. Y se deben incluir todas las fórmulas y ecuaciones que fueron plantas. Se debe entregar como trabajo independiente, portada, introducción, objetivos y las respuestas del 1 al 8 es antes de este, ¿cierto? O sea, incluyendo esta tabla 2, que es la tabla de, de, esa tabla de, de, de número al 8. Luego la realimentación de los ítems del 1 al 8. Este es uno de los compañeritos. Las conclusiones y la bibliografía. Todo en formato APA y este va a ser, ¿no? Nombre, apellido, persona, en qué grupo pertenece y la fase 4 cálculo del radioenlace. Mientras que para la evidencia grupal, que uno puede colocar portada de introducción donde todos participen haciendo esto, portada con los nombres de todos los compañeros del grupo colaborativo que participaron en la, en la elaboración del, de la tablita, sobre todo, que es tan importante, bueno, los cálculos se dividen en el trabajo. La introducción, los objetivos y el grupo indicará cuál proyecto va a elegir. Lo coloca ahí con todos los cálculos, entrega los ítems del 9 al 13 y las conclusiones con un mismo 2 por estudiante. Yo trato de ser muy lácteos acá, pero al menos que cada uno haga una conclusióncita, pues sería bueno porque harían 5 conclusiones y no harían 10. Vamos a ir a hacer esto paulatinamente, ¿cierto? Porque para poder, digamos, contextualizar lo que es la guía de actividades, a irla resolviendo paulatinamente. Entonces, vamos a empezar con la parte 1. Todo esto yo lo voy a subir al foro. Yo ahora subo esto en el foro. Espérense un momentico que esto es, yo le voy a quitar estas fechas a esto. Listo. Entonces, vamos a guardar. Entonces, dice así. Perdón. También quitemos esto. Quitemos esta de aquí. Ok. Vamos primero a hacer unas definiciones básicas que vamos a necesitar. Ok. Entonces, voy a empezar con este tema. Primero, el presupuesto de un radioenlace, el cálculo del presupuesto de potencia, y el ejemplo de un cálculo del presupuesto de potencia. Esto es un ejemplo real. Entonces, tenemos, primero, ¿qué tenemos en general? Siempre vamos a tener un trayecto que es el radio, que puede encontrar a lo largo del camino, siempre va a encontrar obstáculos, montañas, árboles, edificaciones, en fin, cualquier cosa de, cualquier, digamos, obstáculo que se encuentre en el camino, en esa trayectoria, va a hacer que la señal se atenúe. También va afectado por la curvatura terrestre, pero eso es después de 12 kilómetros, a una distancia muy grande, la curvatura terrestre, pues, se empieza a afectar, digamos, esas ondas de radio, o ese radioenlace. Para construir de una forma muy efectiva el radioenlace, uno tiene que tener en cuenta cuánta potencia puedo llevar al otro lado. Porque si yo no tengo en cuenta cuánta potencia voy a llevar al otro lado y cuánto necesito para poder cubrir esa distancia, pues, entonces, yo no puedo, digamos, tener claridad de forma clara, poder saber si en el receptor cuánta potencia va a recibir y si va a llegar o no. O sea, qué margen mínimo va a tener para que yo pueda garantizar la viabilidad de un radioenlace. Si es que un radioenlace se garantiza la viabilidad cuando hay un margen mínimo, eso es verificar si hay viabilidad de un radioenlace. Por lo general, en los parámetros de un radioenlace, o sea, los parámetros que hay que tener en cuenta para realizar un radioenlace, cuya potencia recibida al otro extremo, pues, se define siempre en decibeles milivatios y que siempre está a la entrada del amplificador de RF, o sea, de radiofrecuencia del receptor, se tienen que tener en cuenta unos conceptos que son como muy básicos o relevantes, ¿cierto? En cualquier enlace, no solamente punto a punto, incluso punto a multipunto. Entonces, es que debe haber línea de vista siempre en los radioenlaces, o sea, que la onda debe propagarse de tal forma de que haya una línea recta entre la antena transmisora a la antena receptora. Es que si no hay una línea recta, el problema es que hay reflexiones o refracción. Refracción es cuando la onda queda atrapada, queda metida dentro de una montaña, un edificio, lo que sea. Y reflexiones es cuando hay multitrayectorias, o sea, hay reflexiones de las señales que pega contra un carro, pega contra un árbol, pega contra un edificio y se devuelve, ¿cierto? Entonces, esa clase de cosas es las que no debemos evitar y para ello hay que garantizar, pues, que el camino esté libre de obstrucciones y por eso es que haya una línea que entre la antena transmisora y la receptora, pues, se vean entre sí. Las zonas de Fresnel, pues, se considera como en un radioenlace, es que primero, para que haya una zona de Fresnel, se tiene que considerar que siempre debe haber una línea de vista y que debe haber un espacio, pues, un poco de espacio, podríamos decir, alrededor de esa línea de vista, ¿verdad? En ese lixoide que debe ser libre también de obstáculos y al que vamos a llamar el radio de Fresnel. En las pérdidas en el espacio libre, quiere decir, el espacio libre es el espacio que hay entre la antena transmisora y la receptora, es un espacio libre, ¿no?, donde hay una distancia de ese espacio que hay entre la antena transmisora que yo la coloqué en un punto determinado, la antena receptora en otro punto y supongamos que hay 47.2 kilómetros, esa es una distancia y entre esa distancia hay lo que llamamos espacio libre. Entonces, la antena, en ese espacio libre, por eso se llama pérdida en el espacio libre, pierde lo que llamamos distancia, porque se esparce sobre una región demasiado grande de ese espacio, entonces, ella va a perder distancia, ¿cierto? Hay otra terminología que la llamamos multitrayectoria en un radioenlace, ya que se planifica de la siguiente forma. Cuando hay una línea de vista en un radioenlace, se planifica en una línea de vista libre de obstáculos, pero, sin embargo, cuando uno podría, o sea, cuando está libre de obstáculos, no hay multitrayectoria, pero decíamos ahora que hay multitrayectorias, que cuando hay unos obstáculos o se reciben, por ejemplo, que cuando la línea va viajando en todo ese espacio libre y choca contra un árbol y choca contra un carro, choca contra un edificio y entonces se reciben varias copias o reflexiones de la señal, eso es lo que llamamos multitrayectoria. Vamos a definir ahora el concepto de la zona de Fresnel. En el concepto de la zona de Fresnel tenemos que cuando se realiza un radioenlace, o sea, un, sí, en RF, un radioenlace de radiofrecuencia, en frecuencias de bandas de UHF, hablamos de UHF, las frecuencias que son desde los 3.000 MHz para arriba, ¿no? Esas son frecuencias de UHF, o sea, ultra high frequency, y de microondas que son, lo que pasa es que son pequeñas microondas, las que son de UHF, las que son de 3.000 MHz, o sea, 3 GHz hacia arriba, o sea, 5.8, 5.725, 5.850, son pequeñas gigahertz, son pequeñas microondas, y microondas ya de ahí para arriba, 6 GHz, y ahí ya son microondas. Entonces, uno necesita estar seguro de que esto que llamamos LOS, porque cuando es en el LOS es NER, lineal, o sea, obstrucción, o sea, esto es con línea de vista, o sea, no hay obstrucción, perdón, mientras que la otra que es con N, cuando aparece una N acá es porque es sin línea de vista, no es que esté obstruida, sino que no se necesita línea de vista. ¿Qué quiere decir? Como en la casa, cuando ponemos el CPE para el Internet, lo han visto, cuando yo quiero tener Internet, yo puedo estar en el segundo piso de mi casa, puedo tener el televisor donde colocaron el Internet, alguno de los proveedores de servicio en el primer piso, y yo arriba puedo tener Wi-Fi, y miren que eso no tiene que estar viendo las antenas, son antenas omnidireccionales y yo no tengo ningún problema, ¿por qué? Porque es que la distancia ahí no es muy grande, pero cuando son distancias demasiado grandes, digamos que ahí sí voy a tener que necesitar el que la antena detenga que estar viendo porque si no se pierde la señal, es por eso, porque pierde, se atenúa tanto que no llega al otro extremo. Esas frecuencias en la parte cuando yo tengo línea de vista, no solo significa que es en un sitio que se pueda ver al otro, también cuando el sitio está entre puntos que exceden 8 kilómetros, o sea que son puntos muy lejanos, o 10 kilómetros, se necesita tomar en cuenta factores como la curvatura de la Tierra, el despeje de esa zona de Fresnel y la restricción atmosférica. Ahora, ¿cómo se calcula esa zona de Fresnel? Si ustedes ven, aquí tengo dos, hay dos edificios acá, aquí tengo por ejemplo una antena, aquí tengo la otra, ¿cierto? La tengo como sobre un mastigo o algo así, y aquí tengo lo que llamamos la línea de vista, aquí tenemos lo que llamamos el radio de Fresnel y aquí tenemos lo que llamamos el elitzoide. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí tenemos el famoso elitzoide de Fresnel, el elitzoide, aquí tenemos el radio de Fresnel, aquí tenemos distancia 1 a la antena 1 y distancia 2 a la antena 2, pero mire que aquí lo midieron sobre la mitad. Es decir, sobre la mitad es como que en la mitad hubiera un obstáculo, entonces ahí calcularon el radio de Fresnel por si de pronto te presentaron un obstáculo. Entonces, a ver, existen muchas zonas de Fresnel, pero la que interesa siempre va a ser la primera zona, ¿cómo así que la primera zona, o sea, el primer elitzoide, este para n igual a 1, quiere decir que esté despejado, o sea, que por acá no se vaya a meter una montañita o algo así, o árboles o edificios, porque si se mete dentro de este, el que queda acá va a obstruir esa zona de Fresnel. Y ese contiene el 50% de la potencia de la onda. Si la primera zona de Fresnel se encuentra libre de obstáculos, el nivel de recepción será equivalente al obtenido en el espacio libre. Para analizar las interferencias debido a las instrucciones, se utiliza el concepto de la zona de Fresnel, que es una familia de elitzoides con focos en las antenas. Una onda que se refleja en la superficie del elitzoide, recorre una distancia mayor en múltiplos del alta medio, si se desfasa en unos 180 grados. El valor del múltiplo determina la primera, segunda, tercera, etcétera, zona de Fresnel. Para un radioenlace, una línea de vista y un poco de espacio alrededor, definido como la zona de Fresnel, que esté libre de obstáculos. Para este caso, mírenlo acá. Esta observación se fundamenta en que la antena es el foco primario. Esta es la antena, ¿cierto? Viene a ser el foco primario de un frente de onda que se va a expandir. Y según Huckin establece que cada punto de ellos, de esos frentes de onda, debe generar una onda esférica. Este es el, digamos, el frente de una onda esférica. Las ondas que se van, digamos, propagando a una misma frecuencia pueden interferirse. Eso sí puede suceder. Ahora, ¿cómo afecta la obstrucción parcial? Si el frente de onda en expansión incide en una montaña, un árbol, un edificio, pues va a pasar que puede haber refracción. Difracción, perdón. Es decir, el punto incidente actúa como si fuera un segundo frente de onda y esa onda genera una onda impactada. ¿Cierto? Eso es un problema. Cuando la onda se difracta. ¿Por qué? Porque cuando se difracta la onda, el frente de onda va para allá y al difractarse, pues va a generar una interferencia con la onda que va. Ahora, las ondas directas y difractadas se suman en el receptor, pero debido a la diferencia en la longitud de trayectoria de ambas, porque hay diferencia entre la trayectoria, esta va para allá y la otra para allá, entonces, interferencia. Ahora, ¿interferencia constructiva o destructiva? Constructiva es si ambas ondas están en fase, pero si están en desfase, hay un problema. Si están fuera de fase, es decir, podría cancelarse entre sí hasta cierto grado, produciendo lo que llaman desvanecimiento de esa señal. En la práctica, ¿uno qué hace para hacer el cálculo de la primera zona de Fresnel? Para que el nivel de recepción sea equivalente a, digamos, a lo obtenido en el espacio libre, yo pueda decir que al menos alcanzo el 60% de la potencia al otro extremo en el receptor, ¿yo qué debo hacer para calcular la zona de Fresnel? Pues, hombre, para calcular el radio, F1 en México lo calculo con esta fórmula. Donde R es la distancia de kilómetros que va a haber entre la antena transmisora y receptora, o sea, la distancia del terreno, ¿cierto? Transmisora y receptora. Donde R1 y R2, normalmente la única en R2 es a la distancia donde yo encuentro el obstáculo. Muchas veces no está en la mitad, puede estar acá, pero entonces yo en Google Earth, o mejor todavía, cuando coloco el Airline, él me muestra los obstáculos y yo puedo mirar la distancia que hay. Uno normalmente lo coloca en el Google Earth, es porque uno puede saber. Ah, claro, este tiene 47,8 kilómetros, hay de aquí hasta acá, entonces uno dice, bueno, 47,8 dividido 2, esto me va a tener una distancia de lo que llaman 3,9. Pero supongamos que el obstáculo no esté aquí, sino acá. Ah, es que está a 22,1 el obstáculo, entonces 22,1 está el primer obstáculo, entonces está R1 vale 3,1, ¿cierto? Pero mire que eso es medido en kilómetros, ¿no? Entonces, si esto es 22,1 kilómetros, porque esto es de acá hasta acá, yo les dije ahorita que era en kilómetros. Como era 47,8, entonces supongamos que es 22,1, entonces le vamos a restar 22,1. Me va a quedar que el R2 ya va a ser el 25,7. Aquí la frecuencia, ojo, la frecuencia es la frecuencia a la que vamos a operar. Aquí no me va a colocar el rango de frecuencia, sino la frecuencia. Hombre, mi antena trabaja entre tanto y tanto, entre 4,9 y 5,8, pero yo según las frecuencias, la resolución 711, 2016, dice que yo puedo tener, puedo trabajar entre 5,725 y 5,850. Ah, yo voy a trabajar en 5,725 o 5,750. En megahercio. Entonces aquí va 5,750. Esto todo es, esta distancia, pues la tengo que colocar acá. Ah, esa distancia que la coloco acá, supongamos que ahora, como decíamos, 47,2, entonces kilómetros, entonces 47,2. Por ejemplo, Radio Mobile también construye automáticamente el perfil de elevación entre esos dos. En la forma digital, mostrando el área de cobertura y la primera zona de Fresnel. Esa es una ventaja muy grande. Cuando usted le coloca las coordenadas a Radio Mobile, él le dice en qué parte está obstruida la zona de Fresnel, le dice en qué trayecto, y le calcula el 0.6 F1. Esa es una ventaja que tiene Radio Mobile. Con eso no les estoy queriendo decir que me usen Radio Mobile. Me deben hacer esto matemáticamente hablando. Ok. ¿Por qué la onda pierde potencia en el espacio libre? Porque se esparce sobre una mayor región en el espacio, se va alejando de la antena transmisora. Ahora, según la ecuación de Friis, o sea, la ecuación para pérdidas en el espacio libre, yo la puedo calcular de la siguiente forma. La potencia recibida sobre la potencia transmitida, y mire que esto es una relación entre la ganancia de la antena transmisora y la ganancia de la antena receptora, pero esta es la longitud de onda, el cuadrado es medio de metros. Y esto es 16 pi cuadrado sobre R cuadrado, que es la distancia radial entre las antenas. Como esta distancia radial entre las antenas uno no la tiene, ni tampoco, bueno, la lambda sí la puede sacar, y la GTIR también. Bien, entonces uno usa la ecuación para las pérdidas en el trayecto, que son las pérdidas del espacio libre. Que según la ITU-T, lo voy a mostrar dónde está. Resulta que la ITU-T, es que creo que es las 530, no me acuerdo bien, pérdidas, espacio libre. La ITU-T, ok, pérdidas básicas de transmisión, cálculo la alternación en el espacio libre, es la 525.2, o sea, la resolución de la ITU-T. Entonces, vamos a ver, dónde están las pérdidas, vean acá, mire la misma ecuación que yo les acabé de poner, se las voy a colocar acá. O sea, acá les voy a compartir en el chat, ese documento, ¿cierto? Es este, de la ITU. En ese documento, en ese documento, están las pérdidas libres, ¿cierto? Muy bien, ahí están. Hasta ahí vamos súper, súper bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En espacio libre, pues, chévere, porque uno usa esta, vea, yo voy a duplicar esta diapositiva, va a tocar, no, duplicarla no hay necesidad. Voy a coger la ecuación que hay acá, perdónenme un momentico, yo uso aquí la herramienta de recortes, para yo poderla colocar ahí. Déjenme, yo la coloco ahí también, esta, ¿qué es? A ver, esta está acá, aquí hay otra forma de calcularla, entonces esto, pues, vamos a ver si me deja insertar una ecuación, no me pone problema. Ah, no me pone problema, entonces sería, sería acá, es, esa, que es, esa es otra forma de calcularlo, según la, quizá en la itu, ¿no? Este es el fs, fs es de, o sea, low free space, este es low, free space, ¿cierto? Entonces, en decibelios, porque esto es en decibelios, esto acá es en decibelios, listo, y acá, vamos a colocarla, que es, 32,4, más, 20, logaritmo, de, f, más, el, logaritmo, de, ¿cierto? Pero miren, que aquí ya la frecuencia está en megahercios, ojo, que aquí la frecuencia es en gigahercios, yo voy a colocar aquí la frecuencia es megahercios, es que si uno no coloca eso así, y todo el mundo se enreda, y aquí la distancia, que está acá, están kilómetros, voy a colocar aquí la distancia, están kilómetros, listo, vean que ya con eso, todo el mundo queda como, ¿cierto? Son las dos formas, esto está en la resolución de la ituté también, ahí lo va a guardar, y está acá, en esta señora de acá, en la página, página 2, muy bien, vamos a continuar, vamos a ver lo que es la línea de vista, en general, o sea, la definición en general, se necesita tener una línea de vista, o sea, óptica, esa línea de vista, cuya distancia máxima está limitada por la curvatura de la Tierra, adicionalmente es necesario un poco de espacio alrededor de ella, definida por las zonas de Fremel, considerando la geometría de nuestro planeta, de la Tierra, y la altura de la antena, se tiene lo que llamamos el horizonte óptico, y se calcula así, R1 es igual a 3,57 raíz cuadrada de H1 en metros, donde H1 es la altura de la torre, ahora bien, en la práctica, la distancia va más allá del horizonte óptico, debido a que la refracción de la atmósfera, originada por diferentes densidades, tiende a curvar las señales de radio, ¿cierto? Dijeramente, ese efecto posibilita que la onda llegue, ese efecto, este efecto posibilita que la onda llegue, una, al horizonte de radio, entonces tenemos que R1, tenemos que es 3,57, y K, que es ese factor de corrección que tenemos que tener en cuenta, debido a la curvatura, que es 4 tercios, el H1 es la altura de la antena transmisora en metros, y R1 es la distancia que hay del transmisor al horizonte en kilómetros. Muy bien, que vendría a ser el R1 que estamos calculando. Miren que si se incluye en el cálculo, en el cálculo la altura de la antena receptora, o sea, acá al otro lado se obtiene la distancia máxima entre un transmisor y un receptor, que es esta R de acá. ¿Cómo se obtiene? Como la sumatoria, como una suma entre R1 más R2, donde esto es igual a la raíz cuadrada de 17, por H1, más la raíz cuadrada de 17, por H2, donde esta H1 es la altura de la torre 1, y esta es la altura de la torre para la antena receptora. O sea, H1 es la torre, perdón, o la altura de la antena, porque es la altura de la torre donde está pegada la antena para la transmisora, y esta es la torre, H2 es la torre, o sea, la altura de la torre donde está pegada la antena también, porque se mide hasta arriba. Si la pusiste arriba, o bueno, hasta donde lo hayas puesto, me dice H2. Ahora vamos a ver lo que es multitrayectoria. Multitrayectoria, miren, por ejemplo, si yo quiero ir de acá hasta acá, pero el problema es, es que sí, puedo tener varias trayectorias, ¿por qué? Porque se me puede reflejar de aquí hasta acá, o me puede reflejar de aquí hasta acá, y luego acá, y luego se devuelve. O puede ir de aquí hasta acá, y luego de aquí hasta acá. El peor caso es el que vaya de aquí hasta acá, y luego de acá hasta acá, y luego de acá hasta acá. Pues ese es el peor caso de todos. ¿Cierto? El mejor sería que se devuelva directo. Ahora vamos a ver lo que es el presupuesto de un radioenlace, en el presupuesto de un radioenlace, que es el cálculo de todos los factores que implican lo que son la ganancia y todas las pérdidas asociadas a antenas, transmisores y líneas de transmisión, y el ejemplo de propagación empleado para determinar lo que llamamos la máxima de la distancia a la cual el transmisor y el receptor pueden operar. De manera satisfactoria, podemos encontrar lo que llamamos los elementos del presupuesto de potencia en el radioenlace, que está dividido en unas tres partes fundamentales y que son la parte del lado de transmisión con potencia efectiva de transmisión, las pérdidas de propagación, el lado de recepción con efectiva sensibilidad receptiva, donde en pocas palabras ese presupuesto está completo cuando se suman todas partes, la parte del lado de transmisión, la parte de pérdidas de la propagación y la parte del lado de recepción. Cuando yo estoy sumando, ¿qué quiere decir? Que en la primera parte, pues sumé la potencia radiadora isotrópica equivalente que me tiene la ganancia de la antena transmisora, me tiene la potencia del transmisor y las pérdidas de transmisión. Luego sumé la parte que hay en el... Ese es en el lado de transmisión. Luego sumé las pérdidas de propagación que vienen a ser las pérdidas en el espacio libre. Y por último, hice la parte del lado de la recepción que sumé ¿qué? Que sumé la ganancia receptora más la sensibilidad en el receptor y eso me va a dar el margen del presupuesto de potencia y puedo verificar con el margen mínimo si efectivamente es honorable el radioenlace. Tenemos entonces que de manera muy general se define la forma matemática como se define el presupuesto de potencia como la potencia del transmisor en decibelios y vatios menos las pérdidas en los cables en la parte del transmisor en decibelios más la ganancia de la antena en la parte de la transmisión en decibelios isotrópicos menos la pérdida en la trayectoria en el espacio abierto en decibelios más la ganancia de la antena transmisora, receptora, perdón, en decibelios isotrópicos menos las pérdidas en el cable en la parte del receptor en decibelios y eso es igual al margen del presupuesto de potencia más la sensibilidad del receptor en decibelios milivatios como la sensibilidad del receptor es negativa desde la hoja de datos uno aquí si lo puede colocar negativo y al otro lado ya pasaría positivo en la tablita que ustedes ven de la que deben llenar de la guía de actividades de la fase 4 de cálculo del radioenlace acá dice menos pero es que si usted la mete aquí menos, menos y menos da más para que no me vayan a dejar eso sin el menos porque el menos ya está aquí o con la cosa muy bien entonces acá tenemos que las prestaciones de cualquier radioenlace de telecomunicación de calidad del equipo que se va a usar del presupuesto o balance de potencia es una manera de cuantificar las características de un radioenlace que la potencia recibida está siempre determinada por cinco factores que son la potencia en transmisión la ganancia de la antena transmisora y la ganancia de la antena receptora así como las pérdidas en los cables y las pérdidas en el espacio libre que si esa miren que esto son conclusiones una, dos, tres, cuatro, cinco allá, ahí, ahí, sí si esa potencia menos las pérdidas en la trayectoria es mayor que el nivel mínimo oiga si esa potencia menos las pérdidas de trayectoria es mayor al nivel mínimo de la señal recibida del radioenlace o sea del receptor perdón se tendrá un enlace viable que si la diferencia entre el nivel de la señal recibida y el nivel mínimo de la señal recibida también llamado sensibilidad del receptor es lo que llamamos el margen del enlace y que el margen del enlace debe ser siempre positivo yo no quiero ver margen en el negativo ¿sabe cuánto cuando da negativo? cuando me ponen acá en la tabla este valor aquí en vez de ser aquí menos por menos más me deja negativo del todo entonces claro usted suma todo eso y aquí le va a dar un margen negativo está re malo por decirlo así entonces el margen del enlace debe ser siempre positivo y debemos tratar de maximizarlo al menos 10 decibelios para un enlace viable tenemos entonces ahora sí cálculo del presupuesto de potencia en el proceso es el proceso se evalúa si un enlace es viable o no es viable y para ello se van a calcular las pérdidas del trayecto y conocer las características del equipamiento y de las antenas tenemos características del equipo que tenemos potencia de transmisión y sensibilidad del receptor estas son las características que yo tengo que tener en cuenta cuando va a hacer el cálculo el presupuesto de potencia y estas características de donde la saco vaya hacia la hoja de datos normalmente en una hoja de datos la sensibilidad de un receptor está entre menos de 75 al menos 95 decibelios milivatios nunca vas a encontrar sensibilidades del receptor de 120 menos 105 yo no sé de dónde sacan esos datos tan atravesados puedes encontrar de menos si eso sí es verdad decibelios milivatios pero que encontres menos 50 no además tan mala se puede decir tan mala no digamos que no es tan buena es buena usarla ahora la potencia de transmisión pues la especifica también el fabricante y que debe ser máximo aquí es máximo ah bueno más de 30 mil milivatios no lo había visto bien o hasta hasta más de 30 milivatios y hasta un vatio muy bien en las características de las antenas que son otros de los elementos que entran a tenerse en cuenta en el cálculo del presupuesto de potencia uno encuentra dispositivos que son como dispositivos pasivos tienen unas características en las que las curas son omnidireccionales con ganancias entre 5 y 12 por favor me vaya a usar antenas omnidireccionales porque para este proyecto como tienen a ver no es que las antenas sean malas no no es que una antena no es mala es que es por la aplicación es que cuando antenas que son omnidireccionales tienen ganancias muy bajitas y fuera de eso la señal se dispersa a lo largo de como es circular el patrón de radiación y no es como una tipo pincel entonces digamos que yo no puedo enfocar toda la gran parte de la ganancia en una dirección sino en toda la dirección entonces se me va a atenuar es por eso para las antenas sectoriales esas van entre 12 a 15 lo que pasa es que las antenas sectoriales se usan para enlaces que son de punto a punto las parabólicas por ejemplo muy buenas porque tienen ganancias entre 19 a 4 decibelios isotrópicos aunque yo he visto estudiantes que me han escogido unas antenas que tienen unas superganancias de 34 decibelios pues bastante altas en las pérdidas del trayecto uno va a tener unas pérdidas que ser por espacio libre que ya vimos por pérdidas en el ambiente que puede ser por absorción por el clima por árboles o sea el clima de situaciones climáticas por árboles paredes ventanas pisos etcétera edificios etcétera por lo que llamamos dispersión y desvanecimiento también hay pérdidas por las líneas o guías de onda entonces parte digamos de la potencia se pierde en la línea de transmisión puede ser de 2 a 3 decibelios o más pérdidas en el espacio libre si ustedes ven esta gráfica van a ver que a través de la que mientras la distancia aumenta las pérdidas también aumentan y que aumentan más si la frecuencia aumenta miren que para 2.400 megahercios a 30 kilómetros las pérdidas en el trayecto son de 130 decibelios mientras que para los mismos 30 kilómetros a una frecuencia de 5.300 megahercios miren que ya las pérdidas en el espacio libre no son de 130 sino que son como de 130 y pico si estos 130 que hay 135 o sea se pasan de 135 decibelios porque esto es escala logarítmica ¿no? ahora bien vamos a ver esto está en escala logarítmica 100 100 no ok ok información de los emplazamientos esto es un ejercicio práctico de la fase 4 tengo la tablita ya llena unidad A unidad B unidad C longitud latitud altura datos del radio esta tabla son los datos del radio enlace ¿cómo así que los datos del radio enlace? los que hay que llenar ¿dónde? pues acá eso es un dato ¿cierto? ahí tenemos datos es que coloque datos para poder hacer un ejercicio cálculo primero cálculo cálculo de las pérdidas en espacio libre ¿cuál es la ecuación? cálculo de las pérdidas en espacio libre de 32.45 más 20 logaritmo de D más 20 logaritmo de F calculamos primero pérdidas en espacio libre ¿de quién? del enlace de A a B o sea de A a B entonces frecuencia estos son los cálculos matemáticos que primero hay que hacer antes de llevar a nadie que me lleve todos los datos aquí sin haber hecho los cálculos porque aquí dice que hay que hacer los cálculos debe o nota debe indicar todas las fórmulas y ecuaciones empleadas en todos los cálculos realizados aquí empiezo calculamos primero pérdida en espacio libre radioenlace de A a B frecuencia en megahercios y distancia en kilómetros pérdida en espacio libre 32.45 más 20 logaritmo de este 41.6 es porque seguramente cuando yo coja y una el punto A con el B en estas coordenadas me va a dar que la distancia me dio 41.6 kilómetros más 20 el localismo de esto es en megahercios y está dentro del rango de frecuencias libres 5.725 megahercios y esto todo cuando cojo la calculadora me da 139.99 decibelios ahora digo calculamos primero pérdida en espacio libre para el enlace de B a C de B a C voy a calcular el otro la otra es pérdida en espacio libre otra vez pérdida en espacio libre 32.45 más 20 logaritmo de esa distancia cambia porque la distancia entre B a C 38.7 más 20 logaritmo de lo único que no se supone que si vas a usar bueno eso es si vas a usar la misma frecuencia de operación para el radioenlace de B a C porque si vas a usar otra frecuencia pues entonces aunque uses la misma antena la puedes usar pues ahí te va a cambiar el valor ¿no? este valor que vas a colocar acá entonces cuando hace la operación 139.36 qué pena pero estos dos valores mire que si son verdad que es distintos ahora vamos a hacer el cálculo del presupuesto de potencia pero para el radioenlace de A a B entonces para el radioenlace de A B tenemos la potencia del transmisor menos la pérdida en el cable más la ganancia en la antena en decibelios y trópicos menos las pérdidas en la trayectoria del espacio libre o sea esas pérdidas de acá rojitas más la ganancia en la antena receptora menos las pérdidas en los cables igual al margen más la sensibilidad como este aquí es entra negativo al pasarlo al otro lado pues pasa positivo empezamos potencia del transmisor 27 esto se debió de sacado de una hoja de datos menos pérdida en los cables por ejemplo .3 más 23 decibelios que es quien ganancia de la antena transmisora menos pérdidas en el espacio libre 139.99 este valor más 23 decibelios minivatios menos las pérdidas igual a el margen que es esto más la sensibilidad entonces esto es más menos vean que cogí el de 94 seguro porque al haber cogido la potencia del transmisor a 27 decibelios minivatios tenía una sensibilidad de menos 94 entonces lo metí acá entonces margen lo despejo despejo el margen 27 menos 0.3 más 23 menos 139.99 más 23 menos 0.3 y este pasa positivo al otro lado más 94 decibelios minivatios eso me da 26 41 es muy buen margen ahora cálculo del presupuesto de potencia para el enlace PC mire que es el otro cálculo empezamos otra vez potencia del transmisor 27 decibelios minivatios verde en el cable en la parte de aquí es en la parte del en la parte del 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 espérense un momento potencia del transmisor ganancia de la antena transmisor ah si si está bien menos pérdidas en el cable en la parte de la transmisión más la ganancia de la antena transmisora menos las pérdidas en el espacio libre es 139 36 listo más ganancia de la antena receptora menos las pérdidas en los cables de la recepción igual al margen luego si vamos a ver el mismo como usamos el mismo transmisor la misma potencia pues entonces claro la sensibilidad está a menos 94 según la hoja de datos eso según la hoja de datos entonces acá sería más menos 94 entonces aquí despejamos el margen este pasa positivo al otro lado entonces voy a hacer toda esta operación matemática pero teniendo en cuenta que ya las pérdidas en el espacio libre 139.36 y me va a dar 2704 pero mire que los dos márgenes son ahora vamos a ver de dónde se sacaron ese 27 y ese menos 94 tengo algo que llaman antena y transmisores por ejemplo esta airfever en el caso de que yo haya usado una airfever que tenga de ganancia 23 creo que aquí era para esta antena era 23 en el caso de que sea esa señora vamos a ver 23 en el caso de que sea esta señora airfever que es acá la AF5G23 S45 que es A23 DBI y que mire que está entre 5.1 y 5.9 por eso la frecuencia que ustedes ven acá con la que se calculó las pérdidas en espacio libre fueron 5.725 porque 5.725 está metido o sea 5.725 gigas aquí entonces bueno si es esta antena hay una cuestión con estas antenas estas antenas no tienen transmisores propios mire que no solamente tienen la hoja de datos de la antena la antenita acá entonces hay que usar para este airfever yo uso un transmisor que está acá eso yo lo voy a subir para esa antena yo voy a usar un un transmisor que puede ser si dime lo que pasa es que ahorita que usted tocó el tema de las antenas y que no tienen no tienen transmisor cuando estaba realizando una actividad pues de la que acabamos de terminar vi que hay unos modelos que por ejemplo te especifican o sea es decir te dicen como no es así como segmentado como la que usted mostró allí no sino que ellos tienen simplemente como una tabla donde dicen por 1x por 10x no sé qué pero no te dice como específicamente lo que está funcionando dentro de cada dentro de cada rango digámoslo así no estoy entendiendo a ver no entendí como así a ver muestra usted por ejemplo esa cosa espérate yo abro supongamos que yo yo abro eso exacto entonces por ejemplo usted entonces ella no le dice cuál es el rango de frecuencia no le dice la ganancia no le dice nada no le dice por ejemplo no dice por ejemplo de 2.3 a 2.7 de 3.3 a 3.8 eso no lo especifican sino que dice solamente una sola y digamos ya o sea ahí muere como le toca a uno eso es como jugar con el transmisor no pero ahí sí que no pero ahí sí que de la antena ahí sí que hay que buscar el data sheet completo porque es que si una tabla así eso no sirve para nada o sea también tiene que tener el patrón sí sí no yo mire no o sea no parece como usted la tiene así no es diferente no 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 hay que tratarlo de buscar dígame dígame la referencia de esa antena esa que se llama la gen esa se llama la 5 ac lr algo así gen en 2 5 ac lr ave maría ah pero es que esa es una lead beam esa sí aparece es esta yo vi la trachit yo vi la trachit dígame un momentico que esta es la guía grafís no es de acá es la lidia debe ser de esta es esta lb sí acl esto lr lr yo sería así no 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 pero esta antena mire vea esa antena sí es muy buena mire esa antena incluso tiene transmisor aquí incluido transmisor está acá bien incorporado mire que esa antena claro sí sí dice con potencia de salida de 25 decibeles milivatios esto es para administrar ojo que esto no es para transmitir sino para administrar la antena remotamente usted la puede administrar con este rango de frecuencia pues para no irse a preparar la antena arriba entonces te dice este rango de operación exacto y aquí la parte donde dice ptpp dice 10 20 30 40 50 megahertz pero entonces acá abajo él no te dice por ejemplo 10 megahertz a cuánto a cuánto equivale acá en qué potencia estaría digamos acá ya le entendí ya le entendí ah ya 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 no 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 ya le entendí sí 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 no te dice vea si vas a usar en modo punto punto o sea radioenlaces punto a punto te dice vea tenemos estos diferentes anchos de banda para canal pero no te dicen de acuerdo al ancho de banda para canal cuál es la potencia de transmisión ah no te dice exacto pero te dicen la modulación la potencia de transmisión y te dicen la sensibilidad a esa modulación que escogiste mira que si fuiste 25 de bm la sensibilidad sí pero no es una antena muy completa mire y tiene una ganancia de 27 de bm lo que pasa es que pues que el hecho de que no salga igualito pues a la forma como les estoy mostrando aquí en esta obra que tiene otra forma de mostrar los datos no quiere decir pues que lo que pasa es que esta es muy buena porque le muestra uno incluso el ángulo que uno puede usar para hacer los cálculos es más didáctico digamoslo así no ah sí 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 es más didáctico exactamente sí sí muy bien resulta que esa antenita que está ahí pues que es esta para este caso pues esa antena no tiene el transmisor entonces uno busca un transmisor vamos a buscar aquí un transmisor que nos sirva este rocket vamos a ver este rocket de aquí el m2 vamos a ver este rocket m2 no sirve porque este pero aquí hay el m5 entonces vamos a usar el m5 porque es que esa antena trabaja en el rango de los 5 gigahercios entonces tenemos que buscar ese rocket m5 este es el rocket m5 este es el rocket que sirve para esa antena y aquí está la potencia de transmisión mire que tiene una potencia de salida máxima de 27 esa es la potencia que yo coloqué aquí 27 es cierto mirenla acá 27 que fue la que yo coloqué acá y a 27 vamos a ver cuánto vale la sensibilidad nos vamos nuevamente a estimar esto resulta que a 27 uno si tiene que verificar porque resulta 27 aquí buenas noches en en hay en esa en ese pedazo de la potencia del transmisor no tenemos en cuenta en el interior que no tendría que pasar el watt de potencia según el rango pero aquí cumple porque a 27 de bm no se pasa o sea no se pasa de un watt ah no todavía no pero entonces con las pérdidas de las con las pérdidas tienen que examinarlo con las pérdidas exactamente uno lo que lo compensa es con las pérdidas exactamente entonces resulta que acá mira que este 27 bueno yo ese ms ese 0 creo que es para bpx acá lo que pasa es que hay que ver vamos a mirar aquí el de la i triple esto también me va a tocar subir celos en foro porque es que miren que acá el ms ese 0 este ms ese 0 es ese cada modulación cierto y que aquí si miren que es más específico con lo del canal aquí por ejemplo cuando yo dije que era 27 vamos a decir menos 94 entonces efectivamente esto acá en el rocket este 27 tiene menos 96 cierto en este caso pues pero resulta que sí y lo tenemos acá para este caso es menos 94 mira lo que yo lo coloque acá que era el mínimo o sea que yo trabajé fue para una modulación en el protocolo 802.11a o sea acá para que no se vayan a confundir porque ustedes dirán ay profe pero ahí dice menos 96 aunque la pueden modificar colocar aquí con mucho gusto en vez de colocar menos 94 tranquilo pueden colocar acá menos 96 yo no le tengo ningún problema a eso porque igual ustedes saben que es cierto esa vaina pero va a cambiar para acá o sea como así que va a cambiar pues resulta que aquí ya va a ser 27 0.3 23 menos 139.99 más 23 0.3 más 96 y eso les va a dar ahí 28.41 mire todo lo que sube 28 cierto en la de acá entonces le dan aquí 96 26 aquí 96 entonces aquí es 20 aquí perdóname yo corrijo una cosa entonces acá también este valor esto es tan tan 36 y esto es 139.36 pero el valor acá 3 tan tan esto acá es 29.04 aquí ya es 29 ha subido listo también se puede hacer aquí aquí es teniendo en cuenta un rocket espérese un momentico que aquí hay que decir lo que se está haciendo porque después nadie entiende teniendo un el rocket m5 qué decir con un rocket m5 con una antena perdóname que es que hay que decir eso así con un rocket m5 y con una antena esto porque me lo coloco y con una antena vamos a mirar que la antena es es que necesito colocar referencia a la antena con una antena AF 5 G23 S 45 cierto con estas entonces así acá coloco esto esto y lo coloco perfecto listo ahí quedamos bien y todo el mundo ya entendió ahora ¿cómo llena la tabla? para este caso la tabla llena así estoy llenando toda la tabla completa aquí el problema es que la tabla la puse para 94 menudo problema vamos a tener que encoger esta tabla esperen un momentico ahí van a disculpar porque es que esta tabla está en en vamos a a tener que hacer una modificación ahí ahí me perdonan la modificación que voy a tener que hacer el 6 voy a quitar este 6 voy a quitar esto y y como es un 6 voy a poner este 6 de aquí ¿cierto? esperen un momentico yo pongo esto transparente ah bueno control c control v para que hayan dos dos 6 este 6 pongámoslo así ah acá cierto mejor dicho esto ya más fácil hacer esto así entonces eso creo que eso subió subió acá dos cierto a ver yo veo habíamos hecho la modificación era el uno dio 28 con 41 28 con 41 o sea que es un 8 hay que ver donde hay un 8 acá tengo que hacer esto así porque si no yo creo que va a tocar hacer eso con este con este borrador va a hacerlo así listo esto da 28 con 41 y este de acá da 29 entonces 29 bueno tengo que mover esto de acá como rs tengo que quitar esto cierto y luego llevame este de aquí todo bien cierto cierto que quedó ya bien excelente ahora la tabla no es sino colocarla es para que no vayamos a tener dificultad al colocar la tabla los datos para que no vaya a haber una dificultad ahí hay pero esos datos están raros ahora así queda claro que ya quedó la tabla bien cierto que sí señora excelente ya tenemos la tabla buena pero ya sabemos cómo la vamos a llenar cómo es 41.6 y 38.67 las distancias frecuencia central a la que vamos a operar estos 5.1 y 5.9 donde salieron salieron de la hoja de datos de la antena 5.1 y 5.9 y la frecuencia frecuencia con los límites exactamente son los límites correcto y esa es la digamos que la frecuencia de operación límite inferior límite superior límite superior límite superior y la frecuencia de operación ahora este es el transmisor que habíamos visto que era 27 acá en el transmisor en roque habíamos visto que íbamos a trabajar a 27 entonces ese es el valor que yo coloque acá 27 y 27 estaban las pérdidas en el cable aquí está el 23 de ganancia de la antena porque esa antena que es esa que está acá que es la AF5G 23 es el 45 pues tiene una ganancia de 23 de BI entonces me va a quedar aquí 23 aquí 23 pero miren que acá quedan los valores que yo calcule matemáticamente por aquí arriba eso los coloco acá luego la ganancia en la antena receptora para ambos enlaces luego las pérdidas en los cables para ambos enlaces en transmisión y recepción perdón en recepción la sensibilidad mire que está cuánto o que esa sensibilidad acá en esta tabla pues ya como aquí es positivo porque menos por menos la más por lo que aquí a ver yo aquí voy a tener que hacer un cambio otra vez para que no haya problemas voy a ir a pain voy a tener que hacer eso porque si no otra vez otro problema problema en qué sentido que resulta que en la guía actividad desaparece un menos aquí entonces yo acá voy a tener que coger en pain quitar este menos este más de acá poner este menos creo que hay un valor de una de las pérdidas de los cables de RX que dice 23 en vez de .3 en recepción ah eso está malo no no eso está malo muchas gracias listo para corregirlo inmediatamente ok corregido eso entonces acá le voy a colocar a eso este menos que aparece aquí como resulta que ese menos eh disculpe yo quito esto de aquí resulta que ese menos espera un momentito ese menos va aquí porque es que el el como se llama eso las pérdidas en en perdón la sensibilidad es menos 96 cierto pero si esto es sensibilidad del receptor menos la sensibilidad del receptor ¿cuánto debería quedar acá? menos por menos entonces acá coloco esto y luego coloco el menos el otro menos coloco este menos acá pero acá hay que haber un paréntesis ay Dios mío bendito muchachos yo como hago un paréntesis en pain y eso es esta cosa seria vamos a mirar yo la verdad le tocaría hacer como un óvalo un óvalo y luego en la mitad ponerle un cuadrado blanco ¿verdad? yo no he llegado a hacer en mi vida un paréntesis en pain así selección transparente selección transparente para ver que no me vaya a tapar a ver ah sí señor vea este muchacho ahí fue ahí fue ahí fue yo creo que eso es entendible pues para todo el mundo ¿no? no sí claro ¿cierto? claro ahí se entiende entonces claro ahí sí se puede decir que esto va positivo ¿cierto? y vuelvo y coloco la tabla qué pena con ustedes yo tengo un gato que no sé él precisa la hora hora específica como cuando yo estoy trabajando para pedir comida o para estar mickeando es que no parece un gato y no un mico es de verdad parece yo creo que él tiene una confusión con el cuerpo problemas de identidad ¿cierto? muy bien vemosla como está muy bien entonces ya entendimos cómo sacar el cálculo del presupuesto de potencia en el ejercicio que nos están pidiendo ahora bien este es un ejemplo tengo una antena que tiene una una ganancia en transmisión de 15 de Bm tiene unas pérdidas en los cables de menos 2 de decibelios pues estoy colocando los signos de una una ganancia en transmisión perdón tiene una potencia de transmisión de 15 decibelios milivatios tiene una transmisión de 10 de decibelios isotrópicos tiene una pire que uno cuando la calcula sería 15 más 10 da 25 pues da 23 cierto pero soy el que calcular con esto se calcula las pérdidas en el espacio libre dan menos 113 en 5 kilómetros aquí está la sensibilidad del recet aquí mire que ya la ganancia es de 14 entonces dice calcule el presupuesto de potencia lo calcula y da esto muy bien esto es digamos de manera general un ejercicio para que lo miren el cálculo del presupuesto está resuelto o sea que no hay problema es porque quiero avanzar en otra cosa que me interesa en este momento porque estoy mirando la hora y están muy tarde y no los quiero dejar hasta las 10 de la noche yo no sé por qué siempre las web mía van hasta tan tarde muy bien los dejo demasiado tiempo ahí entonces acá vamos a ver lo que se llama margen de desvanecimiento cálculo del margen de desvanecimiento factor de rugosidad definición de sensibilidad del receptor cálculo de sensibilidad definición de la ver y cálculo de la ver para poderles subir eso en el foro y que puedan ir trabajando y de esa forma hacemos otra reunión donde se revisen los trabajos entonces sería definición del margen de desvanecimiento entonces se define la señal puesta sobre los bordes del receptor y la sensibilidad del mismo entonces podemos definir lo que llamamos el margen de desvanecimiento como la diferencia entre esos dos bordes o esos dos valores tenemos la siguiente ecuación o la siguiente ecuación para ese cálculo del margen de desvanecimiento para radioenlaces en las bandas de microondas entonces tenemos que el margen de desvanecimiento en decibel 30 por logaritmo de la distancia donde es a la distancia de la antena transmisora y receptora más 10 veces logaritmo de la sensibilidad del terreno donde ese A, B y F tiene que ver con la rugosidad del terreno la A donde la rugosidad puede ser 4, 1 o 0, 25 donde 4 es cuando hay agua o terrenos que son sobre agua o sobre terrenos muy licios donde uno es sobre terrenos promedios donde 0, 25 es sobre terrenos ásperos o montañosos la B es sobre el factor para la peor probabilidad mensual o probabilidad anual que puede ser 1 para una disponibilidad anual o la peor base mensual o 0, 5 para áreas que sean calientes o húmedas y F se refiere a la frecuencia que normalmente es en en gigahercios en menos 10 veces el logaritmo de 1 menos r donde 1 menos r es lo que llamamos el factor de confiabilidad y eso menos 70 es una constante muy bien vamos hasta ahí muy bien entonces tenemos que vamos a hacer un ejemplo se desea establecer un enlace punto a punto a una distancia de 55 kilómetros y una frecuencia de operación de 5.750 si asumimos una confiabilidad del enlace del 99.99% un factor de rugosidad de 1 y un factor climático de 0.5 calcule el margen de desvanecimiento entonces margen de desvanecimiento que llamamos también F este F de ahí FM o MD margen de desvanecimiento de si B es a la 30 logaritmo de D más 10 logaritmo de 6 por A por B por F menos 10 logaritmo de 1 menos entonces eso mismo lo pueden hacer para el ejercicio ya les voy a decir por qué tanto para A y B margen de desvanecimiento para el reenlace de A B y de B a C 30 logaritmo de 55 más 20 logaritmo de 6 por 1 por 0.5 por 5.750 esto sí tiene que entrar así como en gigahercios cierto 5.750 menos 10 logaritmo de 1 menos 0.99 menos 99 menos 70 3.458 ¿qué es lo que dice? para que un enlace funcione correctamente el margen de tal o margen calculado del presupuesto de potencia debe ser mayor o debe ser igual al margen de desvanecimiento desde el punto de vista teórico garantizando de esta manera la disponibilidad de enlace para todo el tiempo preestablecido ¿eso qué quiere decir? para el ejercicio que nosotros hicimos la frecuencia que nosotros estábamos usando acá para este enlace nuestra frecuencia era 5.725 nosotros calculamos el margen de desvanecimiento para el radioenlace de AB tendríamos ojo este logaritmo ya no de 55 es de la distancia de AB la distancia aquí es 41.6 no 55 entonces nos vamos y decimos decimos acá margen de desvanecimiento para el radioenlace AB entonces 30 multiplicado por logaritmo de 41.5 ¿cierto? más 10 multiplicado por logaritmo de quién de 6 por 1 por 0.5 por por 5000 ¿qué? vamos a mirar es 41.9 es 41.5 y no 1.6 41.6 más 10 por logaritmo de 6 por 1 por 0.5 por la frecuencia que es 5.725 entonces 5.725 ¿cierto? nos vamos para otras diapositivas del margen de desvanecimiento ¿no? ok menos 10 es por logaritmo de 1 de 1 menos 0.99 99 menos 70 vamos a ver cuánto nos da el margen de desvanecimiento para el radioenlace AB para nuestro caso el ejercicio que hicimos del cálculo del presupuesto de potencia da 30.92 ¿ves? como da 30.92 ese margen de desvanecimiento ¿y cuánto nos dio el margen en el presupuesto de potencia? nos dio 28.41 daría que es inviable entonces uno ¿qué hace? aumentar ¿qué cosa? a ver ¿quién me dice? ¿la ganancia de quién? ¿de quién? de las antenas ¿cierto? sí de las antenas claro de las antenas de las antenas porque ha sido incrementa esto entonces con que de 30 la aumenta un poquitico es un poquitico yo no estoy vea la aumenta 24 vea es que más se fija por acá y se va aquí al data sheet vea 24 puede ser esta aumenta dos punticos que aumente ya ya es que no es mucho uno y uno hay 24 aquí 24 acá eso es suficiente para que esto suba a 30.41 y otro a 30.92 prácticamente igualito listo entonces ojo pues deben calcular también el margen de desvanecimiento porque con el margen de desvanecimiento ustedes pueden digamos garantizar si el enlace es viable o no muy bien estos son los factores de rugosidad para los valores de factor de rugosidad que se establecen acá para la parada es el factor climático y esto es calcular esto es otro ejercicio de cálculo de margen de desvanecimiento pero para una distancia de 40 kilómetros y a una frecuencia de 1.8 gigahercios con un terreno liso esto es otro cambia la condición del problema terreno liso clima húmedo y objetivo de confiabilidad del 99.99 entonces claro como el terreno es liso resulta que para terrenos lisos ya es en este caso el terreno liso según esto espejos de agua ríos y muy anchos vendría a ser este de acá el 4 sería 6 porque 6 AB este es terreno liso clima húmedo vamos a mirar factor de rugosidad terreno muy liso mire que es 4 cierto entonces acá terreno liso es 4 por eso aquí es 4 luego dice clima húmedo clima húmedo siempre va a ser 0.5 porque son áreas tropicales y húmedas aquí es 0.5 y aquí la frecuencia es 1.8 cierto se hace lo mismo aquí es para ver el cálculo del presupuesto de potencia que fue para ver la viabilidad entonces suponiendo un margen umbral de 40 como en el ejemplo anterior si da 34.58 entonces si el margen umbral ojo si ese margen umbral del presupuesto de potencia es mayor al margen de desvanecimiento el enlace es viable ahora esta sensibilidad en el receptor se determina el nivel de señal más débil que el receptor es capaz de recibir con una producción aceptable de la señal modulante original en la sensibilidad del receptor la sensibilidad última del receptor se limita por el ruido generado dentro de ese propio receptor siendo la relación señal a ruido y la potencia de la señal en la salida indispensables en la determinación de la calidad de la señal la sensibilidad se define entonces como el voltaje mínimo de entrada de la portadora en radiofrecuencia que producirá una relación de potencia señal a ruido SNR específica generada a la sesión de moduladora generalmente y se especifica en bols ese parámetro está por el fabricante del equipo y corresponde al nivel de señal mínimo que es capaz de recibir la sensibilidad del receptor se representa que representa pues ese menor o digamos menor nivel de radiofrecuencia recibida se mide siempre en menos decibelios milivatios que el receptor necesita entonces para qué para poder demodular y al mismo tiempo decodificar la señal es un parámetro también definido por el fabricante como dijimos y corresponde a un nivel de señal mínimo recibido que es capaz de recibir o sea que mientras más más grande o sea negativamente hablando es mejor la probabilidad de la tasa de error de bits o sea la ver en la probabilidad de error o tasa de bits se define como la probabilidad de error y la tasa de error de bits que a menudo se utiliza en forma intercambiable aunque en la práctica pues digamos tiene significados un poco diferentes la probabilidad la PSUV que es una probabilidad de error es una efectiva es efectivamente teórica es decir viene de una parte matemática de los bits para un sistema determinado mientras que la ver es un registro empírico histórico del verdadero rendimiento del error de bits o sea número de errores por unidad de tiempo en un sistema normalmente para el rendimiento de los errores en transmisión o modulación de PSK se calcula así con la función F ¿cierto? para una digamos un sistema PSK de fase M en donde ERF es la función de error y donde X se define como P sobre M donde M es este factor de fase entonces la relación se diría la relación de densidad de potencia de ruido sería se calcularía de esta forma y eso va a definirse como la relación de potencia de portadora de ruido y la relación de ancho de banda de ruido a tasa de bits por lo tanto por ejemplo para QPSK se proporciona el mismo rendimiento de error que para el BPSK esto se debe a que la reducción se hace a 3 decibelios en la distancia del error para la QPSK y se desplaza a una reducción de 3 decibelios en su mancho de banda por lo tanto ambos sistemas proporcionan lo que llamaríamos un rendimiento óptico óptimo pero aquí vamos a encontrar que está la famosa digamos para las diferentes modulaciones está la tablita y normalmente se toma como la ver como 10 a la menos 6 en la tasa de bit normalmente es una tasa de la ver es una tasa de error de error de bit por de esperense un momento por acá yo les paso el dato de la definición exacta porque aquí no está la definición exacta de 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 está lo que es el cálculo pero no la definición exacta ese dato se los paso bueno aquí ya habríamos terminado por como dos partecitas para que se puedan ir a descansar que les voy a subir es este material que lo necesitan para que vayan trabajando porque los otros son definiciones de aquí si necesitan la de la ver se las mando y así les voy mandando definiciones y cositas que les sirven para que las coloquen en la guía de actividades y no pierdan tiempo yo no necesito que pierden tiempo yo lo que necesito es que hagan esto listo y puedan entregar la actividad y así tengamos tiempo para revisar la tabla tan importante ¿les queda claro? bueno señora a ver yo voy a bajar yo voy a bajar la lista la lista la asistencia sí señora voy a bajar la lista claro yo voy a bajar la asistencia y aquí coloco aquí voy a colocar de menos un momentico acá denme unos minuticos yo no sé es que este internet ya ven el internet mío como es de lento por eso yo a veces me da tanta pena con ustedes porque yo estoy tratando de entrar y eso nada y nada y nada y nada espérense acá 6 de noviembre ¿cuándo aquí perdón? la casa pasada ¿cómo perdón? ¿cómo perdón? punto cero para lo que hemos estado en las clases ah no no van a creer ustedes les ha ido muy bien a ustedes no les pues a mí me parece que 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 que